De a pie, lo que no se entiende es que con casi 6 millones de parados, con casi 100.000 personas fallecidas por coronavirus, con las empresas desapareciendo, con 140.000 millones de euros que vienen de Europa que nadie sabe ni cómo se van a gestionar ni a quién le van a llegar, que de repente el partido en el gobierno, que se supone que tendría que estar exclusivamente dedicado a evitar la crisis económica, a abordar y coordinar la pandemia a nivel nacional, a garantizar que cada vez hay más vacunas, se dedique a jugar al Tetrich, al ajedrez o al Monopoly, porque realmente está vendiendo y cambiando cromos con otro partido político. Es absolutamente inadmisible. Inadmisible desde todo punto de vista. Yo no entiendo ni que tengan tiempo de dedicarse a eso. No entiendo. Yo he sido gestora en mi comunidad autónoma en muchas legislaturas y les voy a asegurar que todas estas cábalas, estrategias, subterfugios que de repente han aflorado, parecen absolutamente deleznables. El hecho en sí, ¿qué quiere que le diga? O sea, Pedro Sánchez está acostumbrado a decir una cosa y la contraria en la misma frase. Está acostumbrado a asaltar el poder y además encontró quien piensa que de esa forma se asaltan también los cielos o que los cielos se toman por asalto. Bueno, pues han tenido un matrimonio de conveniencia, estuvieron de acuerdo en la moción de censura contra Mariano Rajoy, incluso basada en una artimaña judicial que luego el propio Consejo General de Poder Judicial desveló. Por lo tanto, bueno, pues están acostumbrados no a batirse en las urnas, sino a imponer a base de chalaneos, porque son chalaneos, este tipo de gobiernos. A mí estará en las normas, será lo que quiera, pero desde luego...